Vean lo que dice la siguiente noticia, dice Sánchez prevé que el Tribunal Constitucional avale la amnistía este año para que Junts apoye los presupuestos. Sí, 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 o sea, ya, él lo ha pactado. Porque claro, Junts lo ha dicho, o amnistía o no hay presupuestos. Y está dicho, no te preocupes que tenemos al zángano de Pumpido que lo va a aprobar todo. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Asís Tiberma. Buenas noches, Asís, ¿cómo estás? Muy buenas noches, contemplando esta novela de una distopía inimaginable. Si todo esto se escribe, no sería creíble. Si se escribe como una novela, no sería creíble. Efectivamente. Además, usted que es una persona constitucionalista, ¿qué opina que el presidente del gobierno diga abiertamente que el Tribunal Constitucional va a solucionar el tema de la amnistía? Bueno, ese es el punto final de la degradación de las instituciones. Lo que pasa es que en otros países, en los países en los que los políticos o los gobernantes de una manera o de otra, de alguna manera o de otra, influyen en la formación de órganos judiciales o, como en este caso, de órganos, que no es judicial, pero de control constitucional, digamos que tienden a poner a magistrados o a jueces con una ideología o una forma de entender el derecho, etcétera. En España no sucede eso. No están poniendo a jueces más conservadores o más socialistas o más lo que sea. Están poniendo auténticos cómplices, auténticos esbirros, auténticos esclavos. Este es el problema. Cómplices esbirros esclavos que se escudan, digamos, siempre en un bien común, ¿no? Y entonces esto es Pumpido, ¿no? Pumpido como fiscal hacía cualquier barbaridad, se manchaba, recuerda usted, se manchaba la toga por el camino porque yo arreglo lo de ETA. Bueno, mucho arreglar lo de ETA. En fin. Y ahora va a arreglar lo de Cataluña y va a arreglar no sé qué. Y la realidad es que lo que está arreglando es la corrupción y el robo masivo del Partido Socialista. Entonces, claro, lo increíble es que se llega a la desfachatez de que ya se pone en la mesa de negociación. Dice, no te preocupes, no solo porque el señor Rojo no solo se está diciendo que el Tribunal Constitucional, digamos, arreglará lo de la amnistía, aplicará la amnistía, eliminará cualquier objeción judicial o constitucional a la amnistía, sino que lo que se está diciendo también es cuándo lo hará. Es decir, Pumpido, tengo que aprobar los presupuestos, me llevas esto al pleno antes de dos meses. Pero es decir, la degradación es tan brutal y tan falta ya de disimulo que verdaderamente es lamentable, es asustante. Voy a leerle la siguiente noticia porque tiene mucho que ver con esto. Dice, Pusdemont dice lo siguiente, hemos de saber aprovechar la oportunidad que tenemos en Madrid. Es efectivamente, es una oportunidad de oro. Nunca va a haber un presidente tan traidor como Sánchez. Nunca lo va a haber y es que además que ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo en cualquier lugar de Europa, en cualquier cancillería de Europa, el presidente habría dimitido solo con lo que se sabe de Begoña Gómez, independientemente de cualquier proceso judicial. Hay muchísimas razones por las que habría dimitido y, sin embargo, todos los enemigos de España, de la libertad, de la democracia, de cualquier cosa que tenga que ver con el poder político, saben que tienen a una persona dispuesta a vender absolutamente todo. Está vendiendo el sistema fiscal de la nación, está vendiendo la unidad de mercado, está vendiendo la propia constitución, la ley, la impunidad. Está vendiendo todo, todo. Y vendiéndolo a cambio de qué? A cambio del poder. O sea, los chauchescu, la única diferencia que tenían por ahora es que mandaban asesinar a mucha gente. Este no manda a asesinar a gente, que sepamos, pero el resto, es decir, es un cesarismo verdaderamente increíble. Y claro, Puigdemont lo sabe, Puigdemont lo sabe, y lo sabe ETA, perdón, Batasuna, y lo sabe el nacionalismo vasco, y lo sabe todo el mundo que atacando la unidad de España, la libertad, la constitución, el futuro, la unidad fiscal, la unidad de mercado, atacando la caja única de la seguridad social, atacando lo que sea, pueden obtener su parcela de poder, el dinero, etc. Siempre que le garanticen a Sánchez un día más, una semana más, de poder y de impunidad. Pues don Asi Timmerman, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Bueno, como siempre, un honor seguirles a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.